¡Válgame la vista, mi gente! ¡Por donde anda Chubito Valle! ¡Ay, mi madre! ¡Yo también me la voy a hincar! ¡Juega a billar, Chubito! ¡Qué guaguita, Chubito Valle! ¡Qué guaguita! Mi gente, estamos cerca del túnel de Guajataca y vamos para allá. ¡Un momentito! ¡Juega a billar! ¡Qué guaguita, Chubito Valle! ¡Estoy, este... Mi gente, estoy por quebradillas. ¡Por quebradillas! ¡La guarida del pirata, le dicen! ¡La guarida del pirata! ¡Vamos a entrar y a salir de lo que se llama el túnel de Guajataca! Aquí, realmente, pues sí hubo un túnel. Aquí está la división, ¿verdad? Entre... Entre quebradillas y Isabela, que se pelea en el túnel, ¿verdad? Isabela dice que el túnel pertenece a ellos. Y quebradillas, pues siempre se le ha llamado el túnel del Guajataca. Y se relaciona con el pueblo de Quebradillas. Esta carretera, pues, está un poquito, ¿verdad? Este... Sucia. Hay algo de basura. Hasta hace poco la... La hierba cubría parte de la entrada, ¿verdad? Hace poco, pues, parece que pasaron por aquí en una brigada y recortaron algo. Pero bueno... Yo voy a llegar aquí a... Un momentito, ¿verdad? A lo que es el llamado túnel. Que era... Por donde pasaba... El ferrocarril. El ferrocarril. El ferrocarril... Eh... Pues, ciertamente... Pasaba por... Por esta parte... Eh... De Quebradillas y Isabela. Como pueden notar, hay algo aquí de... ¿Verdad? De... De... Y es precisamente por... Por la... Por el llamado túnel, ¿verdad? La gente quiere venir aquí a tirar fotos y... Y pasar un rato bien entre familias. Qué lástima, ¿verdad? Como... Como que no está muy... Muy... Este... Bonito esto. En el sentido de... De que hay cierta... Basura, ¿verdad? Yo creo que... Que la gente que tiene un negocio aquí debiera... Eh... Mantenerlo mejor. Aquí estamos, mi gente... Este... En el llamado... Túnel de Guajataca. Esto es... Quebradillas... Eh... Eh... E Isabela, ¿verdad? Está en la... En la... En la guardarraya de... De... Aquí tenemos... Unos artistas haciendo... Embelleciendo, ¿verdad? El parque. Y aquí de... Este... Como saben... Llevo el teléfono en la mano... Eh... Mande a buscar un... Un... Este... Estabilizador. Pero... Mientras tanto... Pues... Lo hago manual... ¿Verdad? Yo... Yo... Tengo un estabilizador... Pero... Lamentablemente... Eh... Falleció... Antes de... Prácticamente... De darle... El uso que quería darle... Voy a llegar... Llegar más que hasta aquí... Hasta el túnel... Y me regreso... Porque voy para San Juan... Pero... Esto está... Por lo menos... Esta parte... Dentro del parquecito... Está... Está bastante limpio... En una ocasión vine... La última vez que vine... Había mucha... Basura... Pero esta vez... Pues... Se ve aceptable... Creo que debería estar en mejor condición... Pero... Así es esto... Por aquí... Ya entramos al túnel... Yo espero que... ¿Verdad? Que el ruido del viento... No nos... No nos... No nos opaque... ¿Verdad? La... La grabación en... En cuanto al audio se refiere... ¿Verdad? Este es el famoso túnel de Guajataca... Pues este túnel se lo pelea Isabela... Con... Quebradilla... Eh... Aparentemente... Pues... Aquí está la división... De entre los dos... Eh... Pueblos... ¿Verdad? Eh... Así que... Chubaya también... Eh... Va a buscar una esquinita por aquí... Ya ustedes saben para qué... Eh... Voy camino a San Juan... Para una cita médica... Eh... La cita es mañana... Pero yo voy a... Aprovechar... Y me quedo en un hotel por la... Por la noche de hoy... ¿Verdad? Eh... Aquí está la playita... Muy bonita... Por cierto... Miren el entorno... De roca... Eh... Árboles de... Uvas playeras... Era... Ya por aquí pues se ve... Algo de basura... ¿Verdad? No es... No es gran cosa... Pero... Si yo tuviera negocio aquí... Me compraba un zafaconcito de ruedas... Y... De vez en cuando daría una ronda... Porque... Es la medida... Que... Que... Que mantengamos esto limpio... Pues... Mucha más gente va... A querer... Visitar... El área... ¿Verdad? Hace... En... Como 10 años... La última vez que vine... Y había mucha basura... Pero... Hay algo de basura... Pero no es tanto... Pueden ver... Por aquí pasaba... Transcurría el tren... Eh... Que... Prácticamente corría... Desde San Juan... Hasta... Eh... Hasta Ponce... Aquí miren esta... Esta... Hermosura... De paisaje... Ay... Mi madre... Chubito Valle... ¿Dónde tú estás metido? Ay... Mi madre... Ay... Chubito Valle... Este... Hasta aquí voy a llegar... Mi gente... Así que... De aquí cojo para... Voy a entrar al pueblo de Quebradilla... Pero primero hay que comer... Y buscar un bañito por aquí... Para... Este... Vaciar la vejiga... Eh... Así que... Así que... Mi gente... Disculpen... Un momentito... Chubito... Vaya... Mi madre... Que no se me caiga esto... No nos podemos dejar perder nada... Mi gente... Pues como les decía... Por aquí... Por aquí... Transcurría... Verdad... El... El... Tren... Eh... El único tren que ha tenido Puerto Rico... Que transcurría desde... San Juan... Hasta Ponce... Pasaba por toda la costa... Por todos los pueblos del norte... Quebradilla... Tillo... Eh... Camuín... Isabela... Aguadilla... Aguada... Eh... Rincón... Eh... Añasco... Mayagüez... Eh... Cabo Rojo... Por ahí seguía... Hasta el pueblo de Ponce... Así que... Imagínense... La falta que haría... Que hace ese tren ahora... ¿Verdad? Eso... Lo descontinuaron... Para allá... Para el mil novecientos... Mil novecientos cincuenta y... Cincuenta y tres... Descontinuaron... El... El tren... ¿Verdad? El llamado ferrocarril de Puerto Rico... Eh... Casi... Casi... Transcurría... O... Pasaba... Este... Por la mitad... ¿Verdad? La mitad de ahí... Por allí vi a... A la candidata... Eh... Del partido Victoria Ciudadana... Alexandra Argugaro... Dos... ¡Verdad! Dos... 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 ¡Dios! como pueden observar parte del túnel verdad como es piedra viva prácticamente lo único que hubo que hacer fue verdad cavar la piedra como pueden ver aquí cavar la piedra y hacer el boquete el túnel aquí pero hubo que reforzarlo con cemento porque parece que esta parte era más lo que encontraron no era roca sino tierra entonces por eso se hace un empañete verdad no logré usar el baño porque me encontré pero más adelante buscaré un sitio donde vaciar la vejiga chubito vaya mi madre yo también me la voy a juntar estoy usando el teléfono manual manualmente no estoy usando nada ningún aditivo las olas aquí son peligrosas todo yo diría que todos los años alguien alguien pierde la vida verdad esto es peligroso peligroso y además hay muchas rocas que también este pues no ayudan ya pues ya le enseñé el parquecito así que voy para voy para mi guagua para seguir hacia quebradillas y mi madre chubales juega a billar miren esto mi gente miren qué hermosura de paisaje miren qué hermosura de paisaje y a veces mucha gente en puerto rico pues no sabe ni que existe viven o vivimos porque yo soy yo tampoco puedo decir que he visitado gran parte de la belleza de nuestra isla especialmente en mi caso yo nunca he ido al pueblo del centro de la isla lo último que visité del centro fue Utuado nunca he ido hacia Ale, Morobio, Orocobis Ajuntas toda esa parte Gurrabo Calleí Calleí el único sitio que visité fue Guabate no el pueblo como tal Yabucoa bueno me falta un montón ya estamos saliendo de aquí de lo que llamamos el túnel de Guajaraca y nos dirigimos a el pueblo de Quebradillas el pueblo de Quebradillas este pues la travesía que me espera es hasta Isla Verde en San Juan Puerto Rico por aquí pues me quedaré una noche esta noche en el hotel para luego mañana a las 11 de la mañana tengo cita para hacerme un CT scan así que este la deseenme este buenas vibras en ese examen en ese examen pues llevo un tiempo esperando y como saben a consecuencia de eh a consecuencia de ¿verdad? de lo llamado Covid pues este vibro aquí pero es porque la carretera tiene unos camones para las personas si se quedan dormidas aquí voy a entrar por para Quebradillas ¿verdad? para el pueblo esta es la carretera la 113 que nos va a llevar hasta eh hasta a Quebradillas por la carretera este vieja ¿verdad? por lo que era antes la carretera principal que cruzaba este el pueblo ¿verdad? tengo que buscar mi burdo algo así que mientras tanto este disfrútese en en esa guagua con las puertas abiertas disfrútese en eh la música maestro juego billar ay mi madre yo también me la voy a hincar aquí aquí está el hotel Vistamal este hotel aparentemente está cerrado no este era un hotel bien bien famoso antes las parejas que se casaban de 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 todos estos pueblos incluyendo aguada eh venían a celebrarla aquí a quebradillas a este hotel porque tiene una vista una vista espectacular voy a buscar algo aquí en mi bultito tengo que buscar una sombrita donde estacionar pero mientras tanto música maestro este es mi puerto rico hueca billar buscando buscando una sombrita como como el buey viejo quebradillas ya prácticamente estamos en la la próxima en la entrada de quebradillas de quebradillas déjame buscar algo y yo aquí mi gente con el permiso voy a detenerlo brevemente ya estamos próximos verdad a entrar al pueblo de quebradillas y para contarles algo verdad de de historia este quebradillas se fundó para allá para el 1823 igual igual igualmente este el pueblo de atillo más o menos se fundaron para la misma época este quebradillas pertenecía al pueblo de de camuy eh se independiza y se forma y se forma el pueblo de San Rafael que luego se llama este quebradillas verdad quebradillas el nombre proviene de 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 los pequeños riachuelos que habían por por aquí por cerca de 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 aquí del propio pueblo de quebradillas este aquí a mi izquierda estaba cancha este la cancha la cancha que era de los piratas verdad la la guarida que le llamaban de los piratas este ya esa cancha pues está obsoleta yo recuerdo el primer campeonato de aquí de los piratas yo estuve presente la cancha era una una cancha de de cemento verdad recuerdo que ese día había llovido a cántaros y la secaron este prácticamente pues raspando con las raspas esas yo no me recuerdo si si usaron algo de vapor también han pasado tantos años verdad pues está ya entramos aquí al pueblo de quebradillas aquí a mi izquierda estaba la iglesia presbiteriana me imagino y como les dije quebradillas pues era parte de del pueblo de Camuy de los arenosos de Camuy este luego se independiza y en el mil 1902 este volvieron y lo anexaron y lo anexaron al pueblo de Camuy mediante una una resolución verdad de la de la legislatura de Puerto Rico aquí tenemos aquí tenemos ya entramos al pueblo y la plaza pública una plaza pequeñita eh y como les dije anexaron en el 1902 el pueblo de quebradillas luego en el 1905 volvieron volvió quebradillas y se independiza y desde entonces pues eh es un pueblo joven quebradillas es un pueblo joven que se le llama la guarida del pirata eh y también el pueblo de los ¿verdad? de los del equipo de los piratas del quebradillas que en el 1969 al 70 fueron los campeones cuando tenían el trabuco aquel de de Raymond Dalmau encabezado por Raymond Dalmau y Néstal y Rivera en quebradillas es un pueblo pequeño ¿verdad? tiene aproximadamente aproximadamente eh veintiséis mil personas un pueblo pequeño y argentinos de quebradillas son este quebradillanos 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 la población es veintiséis mil habitantes que en quebradillas ya vamos a salir del de aquí del pueblo de quebradillas ¿sí? seguimos entonces hacia San Juan por ahí chinguin chinguin antes que nos caiga la lluvia ¿verdad? este así que pues más o menos le di una pequeña eh ¿verdad? de 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 y quebradilla que es el pueblo de quebradilla eh ya sabes por donde yo salgo ¿verdad? para salir entonces a la carretera número 2 me imagino que para que no se pueda entrar ¿verdad? a la boca. Ya pues me dio hambre buscar un sitio donde comer. Es lo ideal, ¿verdad? Antes que me de un pequeño mareo de esos de bajones de azúcar, ya estamos saliendo el pueblo de Quebradilla y voy a buscar entonces la carretera número 2. Y aquí a la distancia pues puedo ver el movimiento de la carretera principal que me va a sacar entonces de aquí del pueblo de Quebradilla y coger la carretera número 2 que me va a conducir a San Juan, Puerto Rico. Ay mi gente, yo también me la quiero gincar. Muévete popular. Saludos Miguel Matías de Miguel de Quebradilla en Buste de Aguadilla, Puerto Rico. Miguelito, un saludito hermano. Este también aquí tengo un semáforo. Aquí quiero, quiero saludar a Arcadio López de Corona, Colorado. A Dulce Rocío Rodríguez de New Britain. A Carmen de Hamden, Connecticut. Nereida Mercado, Nereida Mercado de Atalboro, Pablo Pérez Long Island. Y Rosalía Díaz, José Ramírez y su hijo Miguel. Estos viven en... Creo que es en Connecticut. Bueno. Y...